Dígame usted, dígame, dígame, dígame usted Jócalos de noa que te pone al aire en Luna TV Dígame usted Lamentablemente, cada vez es más evidente el por qué el gobierno de nuestro señor presidente Luis Abinader está más y más fracasado cada vez es más que evidente el por qué ese divorcio esa desconexión entre el gobierno y el pueblo primeramente, Luis Abinader ha llevado no sabemos si por decisión propia no sabemos si por recomendaciones del grupo del Consejo Nacional de la empresa privada Conep al cual está más que vinculado el mega empresario Lisandro Macarrulla ministro de la presidencia el cual ha sido señalado en uno de los peores casos de corrupción que involucraron a funcionarios en el gobierno pasado que encabezó Danilo Medina Lisandro Macarrulla, uno de los dolores de cabeza que podrían eventualmente llevarse de paro la posibilidad electoral de Luis Abinader y del PRM en 2024 si no toma la decisión de retirarlo de su gobierno a tiempo pero parece que las presiones y la inversión que eventual o posiblemente pudo hacer dicho grupo para que Abinader sea presidente hoy están por encima de todo hay situaciones que lamentablemente cada vez son más que evidentes no les importa para nada el pueblo no les importa la salud del pueblo y cada día bueno pues va tomando más y más cuerpo el concepto de que solamente gobernarán durante cuatro años el PRM que ni PRM es porque el PRM ha sido prácticamente dejado fuera de este gobierno haciendo la salvedad de algunos altos dirigentes que vienen del embarrado PRD oiga bien República Dominicana está ahora ante el impacto más fuerte de la sexta oleada de COVID-19 por las irresponsabilidades del mismo gobierno de abrir la economía abrir todo aspecto social la diversión porque necesitaban, quieren en estos cuatro años que el pueblo le ha dado como confianza hacerse con todo el dinero que puedan y captar tantos impuestos como puedan parte de los cuales en su mayoría se están robando de acuerdo a lo que trasciende día tras día y que lamentablemente está más que evidente oiga bien Estados Unidos publica esta misma semana el departamento uno de las instituciones adscritas al departamento de estado de los Estados Unidos el gran problema de nuevo alertando alertando a aquellos que podrían aventurarse a viajar a República Dominicana alertándoles por esta nueva oleada de COVID-19 la sexta oleada de COVID-19 por soltar el país en banda porque quieren más impuestos y más dinero oiga a lo que se atreve el presidente Abinader vamos a ver una imagen del presidente sale muy horondo entonces defendiendo lo que es su principal fuente de ingresos me refiero a su familia parte del dinero que se ha llevado a empresas offshore a paraísos fiscales pues ahí está el presidente Abinader que mala se ve esa imagen vamos aquí a a piso discutir a los Estados Unidos primeramente no podemos ser lacayos ni entreguistas pero Estados Unidos es un país que cuenta con posiblemente la segunda más poderosa estructura de investigación y de espionaje en el mundo después de la santa sede ciudad del Vaticano que no le quepa a nadie es la institución que durante siglos ha mantenido el principal eje mundial de espionaje por medio de sacerdotes y por medio de la confesión ningún otro estado en el mundo tiene más espías que la iglesia católica la iglesia católica tiene los archivos históricos de los principales secretos de gran parte de la humanidad y de la civilización seguida de inmediato por Estados Unidos y no se sabe entre Rusia y Estados Unidos cuáles tengan más secretos por espionaje cuando Estados Unidos emite una alerta cuando Estados Unidos emite una resolución o una comunicación es porque ya conocen muy bien los datos ahí está de nuevo República Dominicana quemada en materia de salud y se está alertando para que no visiten República Dominicana y que si ciudadanos de Estados Unidos vienen al país lo hagan con sumo cuidado pues el presidente Binader se atreve a discutir a los Estados Unidos que no que es un país seguro para turismo justamente el tollo histórico con el cual arrancó Luis Binader fue para beneficiar precisamente a su sector ya que otros países estaban con el turismo cerrado y ellos tienen tantos hoteles y tantas personas vinculadas a hoteles a resorts abrió República Dominicana vinieron todas las cepas se contagió todo el que se pudo se murió el que se iba a morir de aquí se llevó a otros países y República Dominicana aunque no se diga a nivel mundial o a nivel local ha sido uno de los países que más ha difundido o diseminado el COVID-19 por las irresponsabilidades del gobierno de Luis Binader abriendo manteniendo abierto fomentando la chavaganería fiestas privadas en secreto orquestas todo el mundo haciendo lo que se le pegó la gana en los resorts sin mascarillas sin distanciamiento social y al día de hoy jamás se va a saber hasta dónde llega el alcance de las responsabilidades de Luis Binader como presidente y su gobierno en tantos contagios que tantos mega millones han costado a República Dominicana que tantas muertes han causado y nunca se va a saber cuántos turistas se contagiaron en el país y llevaron la enfermedad a el virus a otros países por culpa de las irresponsabilidades oiga bien oiga bien Estados Unidos alertando y el presidente Binader desmintiendo a Estados Unidos diciendo que esos son datos atrasados de dos meses atrás oiga bien el país de nuevo con personas en unidades de cuidados intensivos problemas gravísimos y el presidente Binader desmintiendo a Estados Unidos así usted no va por buen camino señor presidente cada día nos hunde más y no entiende que así lamentablemente lo único que hace es garantizar una eventual o posible salida del poder ahora que justamente en distintas encuestas sale en tercer lugar no le quepa la menor duda de acuerdo a distintos sondeos que nos llegan de sectores privados el presidente Binader el PRM está en tercer lugar para preferencias electorales y ese es el verdadero dolor de cabeza y ese es el fracaso al cual lo ha llevado su equipo de gobierno y su equipo de comunicaciones pero usted no lo entiende saludos cordialísimos aquí dígame usted en Luna TV viejito Arias dígame digamos usted oigo y por suerte que no nos haya ido bien la pandemia pero por suerte que sacamos a Danilo no me arrepiento por lo menos aquí viene de dos millones de dos a tres millones de muertos nos llevamos a Penconilo por la razón de que aquí hasta una macarilla costaba 80 pesos prueba no había de ninguna parte así que por suerte ahí salimos ganando absolutamente de acuerdo la ley de extinción de dominio que han hecho todo lo posible todos los partidos políticos para que no no llegue a promulgarse con cinco como entró Feli Bautista con 500 mil pesos y tiene más de 30 mil millones yo no entro con 11 y debe tener todos los millones de muertos y con respecto a Corripio Corripio ha estado pegado en todos los gobiernos eso dije en todo y con respecto a papá yo no sé si usted ha ido pero para usted pasar a la mesa los miércoles lo revisan más todo lo que usted lleva que a los aeropuertos claro eso lo sabemos es decir que que eso es una cosa sedacia pero gracias Dios que podemos sacar el gobierno de Danilo en plena pandemia porque si no a mi me dio la pandemia y no tuvo la suerte de hacerme la prueba en ninguna parte en Manhattan allá me la tuve yo que sé pero este gobierno tiene que enderezarse eso sí absolutamente necesario eso es de los haitianos de los ilegales eso ya quedó antes de su vida y sigue la fiesta que cosa esta viejito un abrazo sincero para ti vamos a pasar a la siguiente pausa comercial Miguel Cruz el asesino acusado del asesinato del ministro de medio ambiente Orlando Jorge Mera está haciendo una petición al día de hoy a la justicia lo cual vamos a tratar cuando estemos de regreso no olviden que en este año en este 2022 este canal el canal de los campeones Luna TV Canal 53 está obsequiando a sus amables televidentes en toda República Dominicana 12 televisores de 53 pulgadas oígalo bien 12 televisores de 53 pulgadas tecnología 4K te obsequia el canal de los campeones Luna TV Canal 53 puedes inscribir tu nombre y tus datos generales de lunes a viernes en el horario del programa Luna TV con el pueblo entre 8 y 9 de la noche no lo olvides retornamos en un instante así que por favor no se marchen aquí siempre hay mucho más dígame 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 usted estoy en línea contigo opine dígame usted dígame 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 dígame